¿Cómo andan? Bienvenido a este tercer y último vídeo dentro de lo que es el concepto encapsulamiento. Como vimos en vídeos anteriores, pudimos observar lo que eran los getter y setter de las clases que modelaban objetos. Ahora lo que haremos particularmente es atribuirle métodos o funciones justamente de operación que va a tener esta clase en sí. Acá es importante detenernos y explicar un detalle muy puntual. Nosotros dentro de la clase mascota podemos ponerle métodos o funciones que nosotros consideremos, pero ¿sería coherente ponerle a la clase mascota la función calcular dinero? Claramente no, porque no tiene nada que ver la función esa con lo que es el objeto en sí. Nosotros dentro de la programación podemos atribuirle funciones o métodos a las clases. Es decir, si yo tengo la clase mascota, yo podría tener un método o función encargado de calcular la edad perruna o edad de mascota. Nosotros podemos asumir de que una mascota puede tener siete años que bajo la edad de perro podría ser tantos. No es coherente ni lineal la relación entre la edad humana y la edad de la mascota. Entonces podríamos poner un método o función que se encargue de eso y sería coherente que se encuentre dentro de la clase. Es decir, sería un método de operación dentro de la clase en sí. Los getter y setter justamente son métodos o funciones encargadas de alguna tarea puntual atribuida a la mascota. ¿Por qué detallo tanto esto? Porque más adelante aprenderemos a delegar estos métodos o funciones si es que no son coherentes a otra clase. Por ahora lo que haremos en los ejemplos de código que son los que haremos a continuación será trabajar en base a estos métodos o funciones. Lo que haremos para este ejemplo para continuar y agregar nuevas funcionalidades a nuestro pequeño programa será agregar un método de operación. Vamos a poner arriba de tu string y abajo del último get. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner public int pasear, pongámosle. Pasear. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un atributo que sea energía. Vamos a ponerle un atributo que sea energía del tipo entero. Vamos a ponerle int como dato primitivo y vamos a hacer lo siguiente. Presten atención. Vamos a hacer que por defecto cada vez que nazca una mascota, sea cual sea su constructor, vamos a hacer de que la energía empiece en mil. Entonces ¿cómo hacemos eso? Ponemos energía igual a mil. Recuerden que acá podemos poner this, pero no tiene sentido porque no hay redundancia de variables. Pero bien, así que no lo ponemos así. Vamos a este constructor que inicializamos otras variables y le vamos a poner this energía igual a mil. y acá también. Otra cosa que podríamos hacer, presten atención, sería ponerle acá directamente energía igual a mil. Esto, no es tan recomendado porque acá me va a sugerir, no lo está haciendo, pero después me lo va a sugerir como que fuera una constante. En estos casos yo les recomiendo que inicialicen variables en el constructor por defecto, pero también pueden hacerlo acá. Lo digo para que lo sepan. Bien, ya teniendo que siempre nuestra energía de nuestra mascota va a empezar en mil vamos a agregar el método pasear. ¿Qué va a hacer este método pasear? Cada vez que sea paseado va a descontar una cierta cantidad de energía. O sea, energía restar, pongamos. Es la energía que le vamos a sacar. Vamos a hacer que this.energía igual a le voy a enseñar un nuevo concepto. O sea, vamos a hacerlo así y después le enseño el otro. Vamos a sacar esto que no tiene sentido. Energía menos energía restar. Bien, ahí todos alcanzan a ver lo que hago y lo que voy a hacer es devolver la energía restante. Entonces acá podríamos tranquilamente return energía. Ya tenemos finalizado nuestro método de operación. Esta es una manera de hacerlo. Vamos a dejarla acá. Y abajo le voy a mostrar la otra manera. Ambas hacen lo mismo. Dicen que el nuevo valor de energía va a ser igual a la energía anteriormente, o sea, el valor anterior de energía menos energía restar. Entonces si energía empieza en 1000 y yo le resto 100 unidades, me quedaría en 900. Esta es otra manera de hacerlo. Muchos lenguajes de programación la manejan. Sería como a esto yo le resto esto, básicamente lo que hace y lo asigna. Ambas son viables. Vamos a dejar esta, que es más interesante para ver. Y ya tenemos nuestro método restar energía. ¿Cómo funcionará esto? De la siguiente manera. Yo tengo que llamarlo... Ah, vamos a arreglar el método toString. Acá abajo. Lo eliminamos. Alt insert. ToString. Vamos a volverlo a poner para que nos incluya la energía. Entonces, si yo quiero que la mascota que está en la variable m1 reste energía, o que salga a pasear, llamamos el método pasear que contiene la mascota y le decimos cuánta energía le vamos a restar. Entonces acá le restamos 100 de energía. Y vamos a correrlo a ver cómo funciona todo. Viene acá. Y la energía es 900. Efectivamente, se le ha restado. Para todos aquellos que desconfíen, vamos a poner esto antes de pasear. Entonces sería, antes de pasear debería tener 1000 y después de pasear debería tener 900. Entonces, efectivamente es lo que les dije. Otra cosa que está bueno que conozcan es la sobrecarga de los métodos. ¿Cómo se sobrecarga un método? De la siguiente manera. Si a ustedes le prestan atención, es más, los constructores es una sobrecarga también, ya que tienen el mismo nombre, pero los parámetros que recibe son distintos. En este caso, vamos al final de la clase mascota, nos encontramos lo mismo. Tenemos un método pasear que solo recibe energía a restar y un método pasear que recibe vueltas. O sea, capaz que salió a pasear y dio tantas vueltas. ¿Cómo funcionaría esto? Lo haríamos de la siguiente manera. Ambos métodos tienen el mismo nombre, los parámetros que recibe son distintos. Este pasear, el primero recibe uno, y este va a recibir dos. Vamos a completar la lógica de esto. Vamos a poner un bucle para. Ahora, si escribimos for y ponemos control espacio, podemos autocompletar. Vamos a poner que la cantidad de vueltas a realizar será vueltas. Es decir, la variable vueltas nos va a determinar la cantidad de vueltas que tiene que hacer el bucle para. Entonces, va a dar cierta cantidad de vueltas y la lógica que va a ir aplicando es a cada vuelta va a ir restando la energía. Entonces, si yo doy cuatro vueltas y voy a restar cien de energía, no voy a restar cien. Debería restar cuatrocientos. Entonces, teniendo esto acá, conste que estoy haciendo la variable centinela y empezar en cero y la hago ir hasta que y sea menor a vueltas. Por eso no habría problema. Justamente, lo que estoy logrando acá es una sobrecarga. Minimizo ambos métodos, ambas funciones, perdón, y nos encontramos con ambas funciones. Una recibe un parámetro y la otra recibe dos parámetros. Lo mismo pasaba con los constructores. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es cómo comentar o documentar los métodos o funciones o lo que sea. Se hace de la siguiente manera. Tenemos que poner una barra inclinada hacia la derecha y ponemos dos signos de multiplicación. Apretamos Enter y ya nos predefine esto, que dice que los parámetros que van a llegar a esta función son justamente uno, que es energía restar. Y el retorno podemos nosotros especificar que es energía. Acá nosotros podemos poner un comentario. Función nada a pasear. Entonces vamos a poner otro, vamos a documentar el otro método pasear para que alguien que lo lea sepa qué hace. Ponemos los dos signos de multiplicación y damos Enter. En este caso me muestra dos parámetros justamente porque recibe dos y acá ponemos energía, que es lo que devuelve. Función para pasear por vueltas. Sin más que comentar en este video, esto es lo que tenía que mostrarles en cuanto a código. Espero que les haya sido muy útil este video donde pudimos ver cuándo y cómo y qué tipo de funciones podemos atribuirle a los moldes de nuestros objetos. Más adelante nos encargaremos de ver otras funcionalidades dentro de los objetos. Los espero en el siguiente video. ¡Gracias!